hola a todos pues nada vamos a hacer otro pequeño vídeo y hoy vamos a hablar del nacimiento y de la muerte un tema muy interesante donde tengo muchas preguntas aquí para alegría alegría puedes venir voy bien pues bueno vamos a colocar esto alegría bien entonces vamos a hablar del nacimiento y de la muerte pero despacito y buena letra es decir yo te pregunto el nacimiento a esta realidad como lo podría explicar mi sagrada no a esta realidad no esta ilusión si pero nacemos todos de padre y madre pero la primera pregunta sería quién o qué es lo que ha nacido el cuerpo físico de carne ha nacido un cuerpo con conciencia si no sería un cadáver un cuerpo con ahora está la polémica de otra vez hicimos un vídeo ayer sobre que en las máquinas no se puede meter una conciencia pero se está hablando ahora está muy de moda de que parece que la inteligencia artificial podría tener conciencia ya lo hablábamos y se está viendo que que bueno que hay mucha que mucha tinta sobre eso es muy atractivo saber pero realmente que es que que conciencia es un absurdo por mucho que esa razón y muy bien que se cuente y que los robots estén muy bien hechos como una conciencia podemos creer que puede habitar que puede habitar una máquina pero tienes ese que mete la conciencia en la máquina pues un ser humano a un ser humano tiene la conciencia forma donde está conciencia no quien lo fabrica en el robot es un lo que podrá meterlo es una información parece ser que no que mete una conciencia para que veamos que realmente nadie sabe lo que es la conciencia para decir la aberración de que se puede meter una conciencia de que se puede meter una conciencia en un robot es que la persona no sabe lo que es la conciencia así de claro dependerá de lo que no para la persona pero no lo trajamos y lo hacemos muy atractivo y lo escuchamos y hasta no lo podemos plantear este mundo muy muy atractivo efectivamente bien nosotros volvemos a nuestra nuestra pregunta quién nace y claro esa es la pregunta ha nacido un cuerpo con conciencia nace un cuerpo con conciencia hecho de los tres elementos de los cinco elementos perdón de los cinco elementos de los tres atributos o cualidades de lo que tú le llaman las tres bonas y del principio masculino y el principio femenino cósmico y eso es dentro de la manifestación de la conciencia que es totalmente no dentro de la bueno dentro de la conciencia así pero si la conciencia si no hay un cuerpo no puede ser consciente el cuerpo es la expresión de la conciencia no son dos cosas diferentes si no hay cuerpo no hay presión con eso no quiere decir que por eso no existe la conciencia ese cuerpo que nace viene de padre madre efectivamente no el principio masculino del principio femenino de esa de esa unión el resultado de este cuerpo y es curioso como como es difícil para la mente poder ver que dentro de este sueño puede haber un cuerpo de carne que nace a través de padres por eso es muy difícil un cuerpo de carne el cuerpo es una estructura de alimento y de esa estructura es de la que se mantiene la conciencia de la cualidad de la esencia de los alimentos el cuerpo no es nada es una estructura de alimento como decían se trata un saco de alimento si pero dentro de eso está el absoluto el absoluto no está ni dentro ni fuera no hay ningún dentro ni fuera a ver cómo me lo puedes decir el absoluto es el soporte de todo pero que no tiene nada que ver con todo y a la vez lo contiene todo ni siquiera lo contiene simplemente es digamos como el árbol y la sombra de que la sombra sería la manifestación y el árbol sería lo manifiesto entonces no son dos a la caverna de platón bueno representaba la equivocación de esas personas en la caverna era una manera de expresarlo pero viene a ser lo mismo no viene a ser si bueno si se entiende era un poco la ilusión de creerte que una sombra que es lo que veía que eso eran seres humanos reales cuando lo que estaba viendo eran las sombras no que se proyectaban en la caverna bien efectivamente es la identificación con el cuerpo mente de creerte efectivamente que tú eres este cuerpo que has nacido y que un día morirá el cuerpo al que ha nacido tú efectivamente yo no he nacido puesto que yo soy eterno no todo es eterno lo que nació fue un cuerpo con conciencia y después me dijeron que ese cuerpo se llamaba de tal manera y que tenía unos padres y que lo habían creado y bien pero eso vino después el niño no sabe nada no tiene ningún nombre ni reconoce ningún cuerpo eso viene después una vez que toma conciencia entonces ese niño sin conciencia al principio sería lo más próximo al absoluto él todavía está en un estado de no conocimiento simplemente la conciencia es la que está actuando pero él no es consciente todavía no ha aparecido el individuo si te acuerdas que el otro día de hecho ya lo hablamos por repetirnos pero nunca a repetición que hablábamos de la manzana claro la manzana del agua del conocimiento del bien y del mal que hablabas de los niños que no tenían conciencia al inicio Adán y Eva no tenían conciencia bueno pero esa es una manera de expresarlo es decir efectivamente el niño hasta una cierta edad no es consciente de sí mismo pero sí hay conciencia todo el problema empezó o todos los problemas o las complicaciones empezaron a partir de que ese niño empezó a tomar conciencia y se vio como separado en un mundo externo a él y ahí fue cuando empezó el problema por eso yo he dicho ya en algunos vídeos que ciertos niños en caso yo hablo de uno de mis hijos que cuando él era pequeño él no decía yo decía el niño quiere comer sí normalmente suele ser así que habla en tercera persona puesto que él todavía no sabe que este es su cuerpo entre comillas es muy interesante ¿no? que diga el niño quiere comer porque quien dice eso la conciencia es decir que es muy curioso ¿no? claro porque la conciencia está ahí pero todavía no ha habido identificación si todo esto viene a raíz de que la conciencia sea identificado con el cuerpo no hay ningún culpable ni ningún responsable de nada nadie eligió nada simplemente que la conciencia se identificó con el cuerpo y entonces dijo yo soy este cuerpo claro la conciencia que luego hemos hecho de ella la conciencia que se ha identificado le hemos llamado luego alma bien pero eso es la conciencia individual del individuo si esa conciencia que se ha digamos individualizado con el cuerpo claro claro lo ha separado y dice yo soy esta forma yo soy este nombre el niño tiene hambre sino el nombre del niño tiene hambre claro entonces digo yo tengo hambre ya no digo hay hambre entonces dice yo y ese yo claro ha empezado el yo ahí comenzó antes no había ningún yo y a partir de que hubo esa identificación entonces apareció ese yo como algo separado como un individuo lo que es universal se ha particularizado y se ha identificado con un pequeño cuerpo y eso ha dado todos los problemas y quebraeros de mente que llevamos encima claro y los problemas vinieron con la conciencia antes de que apareciese esta conciencia no había ningún problema de nada fue a raíz de que apareció esta conciencia este yo soy este cuerpo si viviera en este mundo no siendo consciente eso quedaría vivir este mundo no siendo consciente eso no se puede otra cosa es que tú tengas claro que no eres la conciencia pero eso es una vez que has hecho ese trabajo pero entonces el supuesto Adán y Eva cuando tomaron conciencia porque vivían en el paraíso claro en el paraíso vivían todavía no había separación vivían en la unidad en el paraíso efectivamente pues a raíz de que se identificaron con el cuerpo que se vieron que estaban desnudos que tomaron que tomaron conciencia del yo no que tomaron sino que se identificaron con ese cuerpo era el cuerpo que estaba desnudo no la conciencia dijeron yo Adán tú Eva entonces claro yo hombre y tú mujer ahí empezó la separación sin embargo la conciencia no es ni masculina ni femenina pero entonces vamos ahí más lejos vamos Adán y Eva porque ellos no pueden traer cositas interesante ellos tomaron conciencia tú eres Eva y yo Adán o al contrario más bien yo soy Eva y tú Adán en este caso y ahora hemos tomado el fruto del conocimiento que es la manzana claro nosotros venimos de un estado de no conocimiento el niño no sabe nada ahora yo ya tengo el conocimiento y eso ¿qué es el conocimiento? no tengo conocimiento no ese es un conocimiento objetivo de la conciencia corporal y ese conocimiento está enraizado ¿dónde? en la ignorancia puesto que la conciencia niño no tiene ningún conocimiento tiene que preguntarlo todo ¿pero a qué se refiere con el conocimiento? es que una cosa es el autoconocimiento y otra cosa es el conocimiento objetivo normalmente lo que se llama conocimiento es el conocimiento objetivo sobre los objetos lo que no ven y entonces se le pone nombre a todos los objetos exactamente igual este cuerpo que es otro objeto pero para Adán y Eva fue muy atractivo porque bueno eso es la película digamos que fue muy atractivo porque se metieron de lleno ahí ¿no? no, no se metieron no el cuerpo no lo eligió nadie la conciencia tampoco aparecieron espontáneamente como resultado de esa unión vale y entonces ellos se dieron desnudos eso representa que se identificaron con el cuerpo si tú no eres el cuerpo como puedes estar desnudo ya y entonces yo les castigo y les dijo ¿que Dios les castigo? no pero estoy contándote la película que nos contaron no para interpretarla vamos a ver no, no no hay ningún tío que castigue nada no para interpretar lo que no sea ya, ya pero tendremos que no vale cualquier cosa ni interpretación pero pero espérate nos cuentan que ya les dijo ahora pariréis ya pero eso no vamos a ir a las religiones a las tradiciones y bien en aquel momento se contó eso y pero bueno no pero quiere decir que entonces no se reproducían porque puede ser interesante para la reproducción tiene que haber el principio majo y el femenino sí pero si ellos no se habían reconocido no podían reproducirse pero si es que ellos no son nada son un cuerpo con conciencia exactamente que cualquiera pero si a partir de ese momento fueron cuando empezaron no, eso representa lo que es bien la aparición del cuerpo y la conciencia pero a partir de ahí ya el ser humano se reproduye no, esa es la creación la creación solo puede tener lugar en la dualidad la manifestación solamente es una dualidad si no no hay manifestación entonces antes estaban desnudos no eran hombre ni mujer no, no el hombre y mujer es el cuerpo no ellos ellos no eran ni hombre ni mujer era exactamente lo mismo que todo el cuerpo puede ser de hombre o de mujer pero entonces no había sexo porque dice pero que no había sexo pero si es que la conciencia no es ni hombre ni mujer que sexo quiere que haya pero espérate porque ahora resulta que estaba por ahí la costilla también que pasa con eso no sé que él le construyó al hombre con la costilla bien, bien pero que eso no sé eso es lo que dice el libro bien eso lo dice la Biblia bien, bien no sé quién ha escrito la Biblia ni cómo se ha llegado a eso uy, uy eso ya es meterse con entonces no para qué vamos a hablar de ello entonces te van a catalogar de satánico satánico en fin no sé esa palabra en mi diccionario no existe bien hemos nacido ¿no? no yo no he nacido por eso efectivamente no somos no natos lo que nació fue un cuerpo con conciencia porque tú ya eras antes de nacer claro lo que es es eterno pero no tenía conciencia entonces apareció el cuerpo que no tenía conciencia claro pero si es la conciencia con la que vino todo este mundo con lo que vino pero lo peor no es que apareciera la conciencia sino que encima la conciencia se identifica con el personaje ahí es donde sería es que eso es una cuestión de la conciencia y es la consciente que se identifica con el personaje y entonces tú crees que eres el cuerpo que eres ese bien pero a todos los seres humanos encarnados en la tierra todos nos hemos identificado con el cuerpo claro desde pequeño te lo dicen tú te llamas eres mi hijo de este mundo hay que hacer esto claro te lo repiten miles de veces que tú eres este cuerpo y este nombre vale entonces todos los seres humanos caemos en el pecado original bueno el pecado original sería la falsa identificación efectivamente antes no había una identificación con el cuerpo no había ninguna separación todo era uno bien vamos avanzando vamos avanzando porque ahora nos vamos a meter en más cosas eso es cuanto al nacimiento no hemos nacido solo el cuerpo ha nacido entonces ahora llega un momento en que te mueres otra vez pero no te mueres tú se muere lo que nació y qué es lo que nació un cuerpo al cual tu conciencia se ha identificado y ahí es donde pero una vez que el cuerpo ya no está la conciencia se extingue o se disuelve o no o no y ahí es donde te quería llevar porque esa conciencia está muy bien agarradita ahí y uf uf como se ha agarrado y yo soy el cuerpo yo soy el personal sí que el individuo no puede concebir que es ilusorio y que un día acabará entonces bien te pueden venir esas ideas de que continuarás en otro mundo en otro cielo pero ese alma o conciencia individual se ha identificado tanto que ni tutela ella es inmortal entonces qué pasa cuando se muere la persona que está muy agarrada y eso es el 99,9% se queda ahí y no suelta entonces ahí es lo que llamamos mundos paralelos mundos paralelos pero una vez que el cuerpo no está ¿dónde está la persona? no, estoy hablando ya que es lo que se queda enganchado el alma el alma el alma el alma la conciencia individual no se da por vencida no se va al océano en muchos casos se queda ahí agarradita a sus programas a sus creencias a sus conceptos y no se deja por vencer porque tiene creencia de ser inmortal inmortal pero si justamente que es la inmortalidad ya pero no se ha reconocido por lo el absoluto que es entonces ahí es la explicación de esos fantasmas ya fantasmas la inmortalidad la inmortalidad es darte cuenta que tú no eres este cuerpo mente que no has nacido entonces eres inmortal si todo eso si lo tuviéramos clarito pero no estamos dando una explicación a lo que se ha contado y se ha hecho escuelas de ello y se ha mal interpretado que es la vida después de la muerte porque si yo te pregunto bien pero ¿quién quiere vivir después de la muerte? yo sé ya 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 tú no pero mucha gente sí aparte de ¿qué muerte? pero si yo te pregunto por ejemplo ¿qué hay después de la muerte? ya conozco tu respuesta me van a decir pero ¿qué muerte? si el cuerpo se muere y tú no eres el cuerpo pero yo no me refiero al cuerpo el cuerpo va a seguir sus cinco elementos su descomposición el cuerpo vuelve a la fuente de donde vino a los cinco elementos y la conciencia se extingue se disuelve y vuelve otra vez a la conciencia universal normalmente pero no lo hace no lo hace porque el 99,9% se va a agarrar a continuar dentro de sus creencias y va a crear nuevas ilusiones nuevos sueños pero se va todo dentro del sueño bien Rafa es evidente pero podemos dar la explicación de lo que quiere decir luego el post-mortem la muerte después una vez que el cuerpo acaba la memoria se extingue y desaparece y entonces sin memoria ¿quién eres tú? pero los diferentes cuerpos sutiles del cuerpo de carbono este tardan un tiempo en desolverse y una vez muerto ese tiempo no se mide igual pero da igual es dentro de un tiempo es dentro de un concepto vale pero está dando la explicación que no tiene realidad vale pero que no tenga realidad no quiere decir que no sea así porque mis sagradas no dice rotundamente no hay reencarnación que es lo que se reencarna sino simplemente las memorias estancadas de ese alma que no ha querido volver o volver o reconocerse no, no que no ha querido volver no que se ha aferrado a este a este cuerpo a este mundo a esta existencia bien más me está dando la razón bien y la conciencia por un tiempo puede que que le dé lo que lo que él anhela pero dentro de la ilusión no hay ninguna realidad pero si eso es evidente pero quiero que entendamos lo que es la reencarnación no del cuerpo sino de las memorias pero es que las memorias no hay memoria sin cuerpo no hay memoria del alma del alma muy bien de que esa conciencia se ha aferrado al cuerpo a esta existencia y entonces proyecta si el anhelo es muy fuerte la conciencia le mostrará lo que él proyecta y va a coger otro cuerpo ya se dijo hágase tu voluntad y va a coger otro cuerpo ese concepto sí pero tú no tú no te reencarnas bien que ese concepto puede adherirse a otra forma pero ahí no hay ninguna reencarnación entonces digamos la palabra reencarnación sería incorrecta lo que se repite son las memorias del alma no, no, no porque ese cuerpo nuevo está lleno de memorias de que has dejado el otro cuerpo bueno sobre de una manera lineal si estoy explicándolo de una manera lineal porque yo soy lineal de la mente reencarnación no lo que sí se encarna es la conciencia efectivamente porque la conciencia lo es todo sin conciencia no hay nada entonces es la conciencia efectivamente la que se encarna sí pero se encarna en todo en el árbol en la piedra en el ser humano en todo sí pero eso da explicación a por qué se pueden ver personas con diferentes memorias de otras vidas pero no de ese de esa persona sino aquí bueno de memoria de otra vida no sé bueno la persona que lo dice lo sabrá yo ya le estoy encajando digamos que la persona que se muera ya se muere claro si era un personaje ficticio pero ese personaje queremos que se reencarne no ese personaje tenía memorias tenía memorias como una memoria de un disco y esa memoria se ha pegado a esa a esa conciencia que es alma porque ya es individual y se agarra y eso no quiere morirse entonces entonces ¿qué ha pasado con la gente que pierde la memoria? ¿cómo? ¿qué es lo que pasa en el caso de la gente que llega a una edad y pierde la memoria o bien por un traumatismo o por un golpe? yo no estoy hablando yo no estoy hablando de la memoria la memoria estoy hablando de las memorias de los apegos de los hábitos de los conceptos de las creencias estoy hablando de eso bueno sería en la conciencia en la conciencia individual tú has creado un concepto y ese concepto buscará continuar y esa continuación puede ser en mundos paralelos dentro del sueño en mundos paralelos no yo no sé nada de mundos paralelos solamente hay este mundo el mundo de la conciencia sin conciencia no hay mundo no hay mundo bueno vamos a llamar en unos paralelos otras dimensiones otras ilusiones otros sueños sí sí sueños claro los sueños son múltiples pero los sueños pueden ser diferentes pueden ser más suficientes sí claro eso lo seguía por la noche los sueños son pero pueden ser sueños más vibratorios más elevados más tensos menos tensos porque este sueño es de los cinco elementos pero habrá otros sueños que no son de los cinco elementos que serán sueños más sutiles más luminosos pero bueno eso dependerá del soñador por eso que podemos vivir otros sueños pero dentro del sueño claro todos los días puedes soñar una cosa diferente cuando te acuestas bueno a mí me lo aclara todo es decir que podemos pero sobre el enfoque está mal enfocado lo hemos hecho luego creencias de eso y lo hemos trastocado pero siempre nunca tenemos que olvidar eso que dices que nunca hemos nacido claro que se muere ese persona que lo que lo que nació no fui yo como van a hacer la eternidad como van a hacer los supremos lo que nació no fui yo fue un cuerpo con conciencia hay que tener eso claro y ese y por supuesto si un día nació otro día pues tendrá que desaparecer si tuvo un principio tendrá un final está en un tiempo yo a mí me va esta esta manera de sentirlo es así como lo siento porque es así como lo siento no es descartar por completo lo que hemos hecho de la reencarnación eso sí que es erróneo pero visto desde no no es que pensar que yo me reencarno tiene que ser erróneo tú no te reencarnas pero las memorias de tu conciencia sí bueno pero eso son cosas de la conciencia no mía no tú tan muerto te muerto yo soy y claro yo soy anterior a la conciencia o todo es anterior a la conciencia pero tu conciencia alma se ha quedado ahí con su no no mi conciencia no la conciencia la conciencia que arregle sus cosas sus asuntos ya pero es para explicar lo que es bien yo no es la conciencia la que tendrá que ver qué hace yo no yo no soy la conciencia yo ya era es que es para aclarar por qué mi sagradata dice que me he reencarnado era una manera de explicarlo porque todo tiene su manera de explicarlo con una mente racional una manera más amplia de verlo no sé qué os parece entonces lo que hay que dejar bien claro es que que no somos eso que ha nacido y que tampoco somos eso que un día desaparecerá lo que es importante efectivamente es que si tú lo tienes claro y desapegado pues no te vas a quedar por ahí purulando tu conciencia tú no tu conciencia perdón ya pero es que la conciencia no es privada la conciencia es universal eres tú la que la que dice mi conciencia porque estamos hablando del alma de la conciencia que se ha pegado identificado eso es igual que el agua del grifo cuando tú a veces el grifo dices mi agua no pero eso no es tu agua eso es el agua del embalse pero tú sin embargo dices mi agua porque sales por el grifo de tu casa pero hemos dicho que ese niño se ha identificado claro a partir de una cierta edad el que aparece el yo entonces se identifica y se ve como separado y ahí empieza la aventura bien os queda claro el cuerpo el cuerpo pero el cuerpo que de que está hecho el cuerpo el cuerpo está hecho de los cinco elementos como están hechos todos todos los cuerpos todo viene de la misma fuente de los cinco elementos y los tres atributos o cualidades son los que le van a dar el comportamiento a ese cuerpo que de hecho esos tres atributos yo también que soy retorcida también los he asimilado un poco a las a ver como se dice a la astrología más o menos a la astrología si porque que son los tres atributos no me digan los tres atributos o cualidades que es lo que hace que 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 un mismo padre y una misma madre tengan distintos hijos no tengan varios hijos y cada uno sea diferente tenga un comportamiento diferente aunque vienen de los mismos padres si tú les habías llamado un nombre sin lugar eso no es lo que quiero saber porque no me quedo con el nombre pero si los nombres se traducen vale pero podemos decirlo por ejemplo había tres claro primero sería luz y armonía luz y armonía claro el segundo sería la acción la pasión pasión y el tercero sería el estancamiento ahí entraría pues bueno el apego y cada uno tiene una proporción de cada cosa según en qué combinación entre en esos tres elementos así ese cuerpo va a tener unas ciertas tendencias unas inclinaciones un comportamiento se parece mucho así naces sobre tal fecha tal astro tal y cual eres un sí pero bueno pero la astrología es una interpretación vale pero eso sería para mí es la interpretación de los atributos aparte de que el niño la astrología parte desde el momento en el que en el que aparece el cuerpo no desde el momento de la concepción que es el principio el cuerpo aparece nueve meses después pero bueno tenemos fue el momento de la concepción y eso no lo sabe nadie bueno se podría calcular más o menos nueve meses pero normalmente no se hace así digamos para saber el minuto exacto y el segundo exacto pero dentro de la astrología tenemos muchas similitudes luego pero eso son artes de adivinación a través de los astros a través de los números sí pero eso son artes adivinatorios bueno yo interpreto una cosa porque cuando un planeta está con otro bien pero es tu experiencia has experimentado yo con mi por ejemplo con mi psoriaco realmente ha coincidido mucho coincidido bien tiene muchas pues entonces ya hay una cierta verdad ahí dentro claro claro que hay una cierta y en todo y si te lees la mano y si te echan las cartas y si algunas cosas coinciden efectivamente bueno para mí es suficiente para poder entender lo que es la astrología y los atributos y entender no lo ves la astrología no yo he hablado de los atributos de la astrología has hablado de ti para mí la astrología es una interpretación y hay gente que interpreta mejor que otra y bien pero eso si la conciencia ¿dónde está la astrología? sí pero si los quieres encerrar todos nada tiene sentido tenemos que efectivamente hay que partir de ahí que nada tiene sentido sí pero hay que darle un poquito de chicha a eso bueno sí con algo hay que entretenerse bien bien yo lo comprendo si encima funciona el coincide pero bueno eso ¿para qué? para saber mi futuro ¿qué interés tengo en saber el futuro de un cuerpo con conciencia? bueno a lo mejor tú porque estás ahí sí así vale pero nosotros y aparte de que ¿por qué querría yo saber mi futuro? ¿quiero asegurarme de algo? ¿tengo algún temor? vale porque estás liberado pero los que no estamos liberados estás liberado podemos y la liberación también es de todo el sueño bien hemos hablado un poquito vamos a dejar el tema aquí me podéis decir si queréis algún tema en particular podemos tocar muchos temas y no parar pero si tenéis alguna inquietud especial de un tema por decirnoslos y lo aprovechamos y darle a la campanita para que se os prevenga cuando hay un vídeo nuevo y porque no digo que van a ser todos los días no lo sé no sé mi futuro y apuntaros al canal ¿vale? si os gusta y si no pues no lo miráis y ya está hay muchas cosas para distraerse en YouTube si, si es puro entretenimiento con palabras vale pues gracias a todos y hasta el próximo ¿cómo se va esto? ay, espérate tengo que darle aquí a ver que doy bien